Hola traders, muy buenas tardes, saludándolos acá desde las oficinas centrales de Labrando Traders y de Angels Trading compartiéndoles esta compra, realmente es la primera que hacemos, no habíamos hecho todavía ningún trade pero hemos hecho ya esta operación, fíjense que al parecer va muy muy bien vamos a ver cómo continúa, ahí les mostramos pues todo lo que está aconteciendo y bueno esperamos que esta entrada realmente si se va a disparar, creo que nos puede dar muy buena ganancia de momento se ha activado solamente un contrato y bueno vamos a estar pendientes y ya les comentaremos que está pasando desde las oficinas centrales de Labrando Traders y de Angels Trading un abrazo a todos, esperando que les esté yendo de maravilla en su sesión de trading, chau chau bueno traders pues aquí continuamos con esta operación, fíjense que va muy muy bien va llegando ahí a un punto importante que es el BWAP, ha cumplido su impulso original ahí puede ser que se detenga, vamos a ver si cortamos ahí la operación o la aguantamos un poquito más traders, bueno pues aquí como pueden ver estamos totalmente en vivo, en cuenta real como debe de ser como lo hacemos acá en Labrando Traders y en Angels Trading y bueno vamos a ver si tomamos la decisión de cortar aquí la operación aguantamos un poquito más, vamos a acercar nuestro stop lo vamos a acercar un poquitín aquí ahí lo vamos a dejar porque la operación ya dio lo que tenía que dar está dándonos como lo pueden ver ahí vamos en 12 puntos vamos a acercar